Bueno, problemas en el paraíso, con esos problemas que había empezado a grabar este vídeo y como he aparcado en un sitio que no me gusta, pues he aparcado bien y vuelvo a empezar, pero me viene bien Me viene bien porque había divagado mucho, ya sabéis como soy, el divagos, el divagos, jala el divagos Bueno, el tema es el siguiente, me pasó una cosa ayer, me pasó una cosa ayer, bueno ya sabéis que no tengo tiempo, estoy de tiempo muy, muy, bueno estoy todo el día con mi niño Y no me deja hacer nada, con lo cual me parece genial porque así disfruto de él, la verdad, pero bueno claro, el estar todo el día con él es de 10 de la noche, bueno toda la noche que me tiro medio despierto, ya sabéis que duermo un poco De 10 de la mañana que llego a casa, si me deja venir al gimnasio, si me deja, que es verdad que es pocos días que no me deja venir, es muy pocos días Pero bueno, de 10 de la mañana que llego a casa más o menos, ahí llega un poco más tarde, 10 y media, hasta que se va a dormir con él todo el día Y esto también tiene un problema, que los días como ayer, que se va, bueno me pasa siempre, cuando se va mi hijo de casa me le echo de menos tío O sea, las dos horas que me han dejado libre durante estos últimos meses, era como que cabrón le echo de menos, estaba aquí todo el día conmigo, todo el día haciendo cosas Y joder, a mi me apetece de vez en cuando tener el tiempo libre de hacer contenido para Youtube, ¿no? Porque si él se quedara conmigo jugando, jugaríamos mientras me hago cosas, no hay ningún problema El tema es que si yo estoy, claro, es tan pequeño, que ahora mismo no me deja, por ejemplo, estar en el ordenador para hacer 4 cosas para editar Igual, digo, voy a editar un vídeo durante 10 minutos, que una edición de 10 minutos es nada, lo mínimo, un par de zooms, un poco de música y tal No tengo sentido, es más, muchos vídeos que subo con música de los unboxing, que han ido con la música mal, es porque los hago, pues eso, con el crío por ahí Y lo hago rápido y quedan como quedan Entonces, bueno, ayer que tenía tiempo, que se fue, que lo eché de menos, lo eché de menos En esta semana solo me he separado eso, las dos horas de la mañana y esas dos horas de ayer, y lo echaba de menos Bueno, el tema es que tenía tiempo para editar, y estoy editando la guía Mutante, bueno, ya lo he dicho, una guía Mutante, no sé si la había comentado ya Vale, sin más, por no volver a grabar, ni editar el vídeo Estoy grabando una guía Bueno, he grabado una guía, perdón, estoy editando, pero llevo ya, o sea, lo grabé Y digo, lo voy a editar para hace dos viernes, creo que lo quería haber subido No había editado nada, digo, no puedo subir esto sin editar, porque hace falta ver cosas, ¿no? Digo, bueno, pues para este viernes, para el día que subí los TGC de David, que iba la nada, tampoco Y ayer digo, va, pues me pongo a editar la guía ya por fin, y la dejo chula, y digo, va, estoy aquí un par de horas con la edición Y ya está, y acabo, y bueno, acabo o medio acabo Estuve media hora, media hora, lleva por los tres primeros minutos, después de media hora Y me vine abajo en plan de, uff, estoy hecho polvo, tío, estoy cansado, estoy cansado Es que, es que se pudo con mi vida, y ayer estaba muy cansado, amigas, porque estaba muy cansado Y nada, dije, va, ya lo haré Uff, uff, ya lo haré Y luego me di cuenta que el vídeo de Sergio que iba para hoy a la tarde, el de Verkami de Sergio Que estaba sin miniatura, estaba el título sin acabar y la descripción sin acabar Se me había subido, digo, me cago en la puta, en vez de poner el día de hoy, el día de sábado Lo puse el día del viernes, no me di cuenta cuando subí los vídeos Y digo, me cago en la puta Entonces nada, no podía ni hacer miniatura ni dejarme en el vídeo Pero bueno, da igual, oye, ya ahí está Se ha subido, se ha subido, o sea, ya no puedes Sí puedes hacer algo, pero sería una... Borrar, volver a subir, a mí eso no me gusta, a mí esas cosas no me gustan Pero bueno, sin más fallos cometo en todos los a todas horas Cosa que también he cometido un fallo que no he hablado con el artista No he quedado con el artista del domingo Bueno, sin artistas, no pasa nada Me hubiera gustado todos los amigos, pero mira, oye, pues se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado, se me ha olvidado Y es que, es lo que tiene Bueno, esto de él hablando, creo que va a tener su fecha de caducidad Hay dos motivos Hay dos motivos, dos motivos Que la gente no está preparada para mí Ese es el motivo número uno No está preparada para mi... para mi mente De mayorista Ya lo he comentado, creo que en este canal Creo que ha sido... es que no sé, tío, ya no sé en qué canal hablo Yo tengo un pensamiento muy diferente al resto de la gente Habrá gente que tenga pensamientos como el mío Bueno, lo voy a decir aquí rápidamente A mí me enseñó hace tiempo un chico, ¿vale? Es que creo que esto lo he dicho en el Hablando de la semana pasada Que si todo el mundo va para allí, yo voy para allá, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy mucho para allá Y van todos para allí Y eso crea conflictos Pero a mí la gente que va para allí, o para allí, o para allí Cuando dan sus opiniones o hablan de su vida, a mí no me molesta Es más, a mí me gusta aprender incluso de gente en la que no comparto su opinión Porque claro, yo tengo mi opinión de mis cosas Que no están ni bien ni malas Opiniones no son ni buenas ni malas Son opiniones, tío Lo que está bien y mal pueden ser los actos Bueno, sin más Igual lo que yo creo que está mal puede estar bien Y lo que yo creo que está bien, igual está mal Pero la gente está preparada para oírme hablar de lo que yo pienso Y quedarse allí, ¿vale? Exceptuando algunos, ojo, no quiero decir todos Pero se nota porque cuando hago los Hablando se nota la bajada de suscriptores Realmente no me preocupa Pero sí es verdad que yo creo que a mí se me han de suscriptar más de 200 tíos Posiblemente Entonces, bueno Sin más Y ayer estuve haciendo el tonto Yo hago mucho el tonto Yo, tío, yo procuro divertirme Porque yo ahora mismo no tengo problemas Aunque puedo tener enseguida problemas Mi abuela está muy mayor, está muy malita Bueno, es un problema Pero es que está muy... Tiene casi 100 años, tío O sea, bueno, casi no Quedan 5 o 6 años para hacer 100 Pero bueno, es mayor y está malita Y cuando se muera pues será un problema Eso es un problema Cuando esté muy, muy enferma Está enferma, pero no a nivel... Bueno, todavía está más o menos... Está racional No se puede levantar de acá No está racional, tal Bueno, dentro de lo malo Está, bueno, más o menos Ahí ya está bien O sea, ya se encuentra bien Entonces, bueno, esos son problemas de verdad Pero quiero decir que bastantes problemas tenemos en la vida O a veces nos podemos buscar problemas en la cabeza Que esto también creo que lo he comentado muchas veces Como para no reírme de la vida Efectivamente me río mucho con Ramón y Perro Viejo Porque les vacilan Hay unos que les vacilan Y yo a los que les vacilan digo que los voy a matar A ver, no los voy a matar Evidentemente No me voy a... No sé, sin más es en plan de... Tal Y ayer hice unas bromas Hice unas bromas Que no voy a contar cosas Pero hice unas bromas que es humor Humor muy negro, ya lo sé Humor muy negro Y se me suscribieron como 15 tíos Creo que se me suscribieron al... Al Instagram 30 Pero bueno Y yo digo, claro La gente no está preparada para mí O sea, no es que yo sea aquí un portento de la naturaleza Quiero decir, pero si es verdad que soy muy... Hay que conocerme Hay que... A mí hay que conocerme Yo sé que hay que conocerme Y si no me conoces Pues así Este tío es tonto Si hubiera aquí un tío nuevo ahora mismo Si estuviera aquí un tío De primer día Escuchándome hablar seguramente Diría, este tío Dice, aparte que no Que salto de una cosa a otra Porque intento hablar de varias cosas Diría, este tío está loco Saltando Ayer hice un podcast Ayer hice un podcast Un podcast en la aplicación Estéreo Con un colega Que lo publicité también en el Discord de Instagram En el Discord de... En el Discord de Comics Que alguno del Discord del Comics habrá ido Y en el Discord de videojuegos Vuelvo a lo mismo No está todo el mundo preparado para lo que yo hablo Hablé con un chico de COVID De Hasel Acabamos hablando de inmigración Con lo que había un... Un chico inmigrante Amigo mío Que hablábamos de unas movidas Pero él es un ejemplo de una... Si lo quieres saber Te vas al app Estéreo Y buscas Java Real Que me puse Java Porque me puse Java Y ponía hasta ocupado este nombre Y me puse Java ocupado Si Java soy yo Me puse Java El Real ¿Vale? Entonces pues soy Java El Real Si vas a mi... A mi Instagram Vas a ver ahí el... El link para ir a la aplicación Estéreo Creo que vas directamente al programa Me parece Lo han escuchado poca gente Pero bueno Contento Porque gente como A1 Le escuchan 10.000 personas Que son 10.000 personas Pero... Eh... Él tiene de... No sé Que tiene 40 millones de seguidores De suscriptores 20 millones No, se tiene un montón No sé la cifra exacta La verdad Bueno El directo tiene 100.000 En los directos 100.000 O sea, quiere decir Que no es una cifra Bueno Yo me he ido por ahí Bueno Pues eso Que ahí dejamos el podcast Me pareció interesante Quería haber hecho podcast De cómics Pero... Yo no sé Si la gente se bajaría La aplicación Para escucharlos Entonces bueno Yo voy a hacer mi rollo Ahí Voy a hacer mi rollo Hablar de movidas Cada vez invitaré A una persona distinta Gente que piensa muy distinto A mí Gente de Churundemia Bueno, no se llama Churundemia Ni Churundanga Al grupo que tenemos Ahora no sé ni cómo se llama Tenía que por cierto Grabar otro vídeo Y no me va a dar tiempo Bueno, de bueno Pues eso Que voy a invitar a la gente A hablar de muchas movidas Con Kizu Queríamos haber hablado de empresas Porque no es empresario Está montando empresas Que le van bastante bien Y queremos haber hablado de eso Pasa que no nos ha dado tiempo Quería haber hablado de bolsa También Pero no me ha dado tiempo Sí que vamos a hacer Programas futuros De bolsa De fitness De... Del COVID De cómo vivirse Fuera de la sociedad O sea, sé Y cómo vivir fuera del sistema capitalista Que tengo amigos Que lo están haciendo Y están felices Pasa que claro Estás fuera del sistema O sea Estás fuera Estás fuera O sea No tienes No tienes Luz Agua potable tienen Pero te ingresa buscarla O sea, estás fuera del sistema Literal Totalmente fuera O sea Tienen casa y tal Pero no es una casa como tú No viven como tú vives Y todos se autoabastecen O sea, es una paranoia Que me gustaría Me gustaría poder llegar a vivir Pero yo estoy muy cómodo en mi casa Entonces, bueno Pues no va a ser No va a ser posible Bueno, que no tienen hijos Claro, yo tendría que bajar Tendría que tener un coche Para llevar a donde viven ellos Tendría que tener un coche O un... Un pica... ¿Cómo es? El de los pica piedra Un pica coche Un coche como los de pica piedra Que fuera andando Pero no, no es posible No es posible No... No, no No estoy preparado Me gustaría Pero no estoy preparado No hay más Bueno, pues no sé Más que contaros No lo sé Mira, están los compis Para el gimnasio esperando ya Pues iba a grabar dos vídeos Pero claro Como me he tenido que cambiar De ahí aquí Pues no Hoy no estoy en el parking Aparcado, eh El tema del parking Hay que tener la pregunta ¿Qué pasa con el coche Que aparcaba detrás tuyo Un parking de 200 plazas Y siempre aparcaba un tío detrás mío? Bueno, pues un día dije Que lo iba a mear Digo, este mañana lo meo Se aparca aquí Y no he vuelto a aparcar O era seguidor mío O le han avisado A alguien que conoce A alguien de Bilbao que conoce Le ha avisado de que ¿Y por qué no aparcaste aquí? Ah, va a dar la vuelta De que le iba a mear el coche Vale, no le voy a mear, eh No, no le voy a O sea, sí lo voy a mear Pero no lo voy a mear No voy a descubrir No voy a destripar mis secretos, ¿vale? Porque alguno dirá Tío, eres un guarro ¿A ti te gustaría que te meen el coche? No, no me gustaría Por eso no le voy a echar Orin Orin de Java Pero bueno ¿Pero dónde aparca este? Aquí Nada, pues ha venido el compañero A entrenar Me voy con él El Sergio es el puto El Sergio Y nada, chicos Poco más que deciros Ah, voy a preparar camisetas Voy a regalar una camiseta de estas Que tengo de las viejas Pero vamos a hacer camisetas nuevas Ya las enseñaré Y ya lo comenté, ¿no? Bueno, que nada Que oye, que de verdad Que gracias por verme Tengo unas estadísticas en el canal Bastante buenas Bastante aceptables Para mí la persona que soy Es la hostia Muchas gracias por verme Y nos vemos En el programa de mañana A las cinco y media Bueno, no sé si haremos un directo hoy No creo Pero un vídeo os haremos Para que tengáis Bueno, chicos Que hablamos, tíos Gracias por ver el video